¡Tú quedás! ¡Tú quedás! ¡Tú quedás! Una mano que salta me cubre la espalda ¿Dónde me llevarán? Cuando esta vida en un alfil Cuando el hilo suene Te quiere coser Dos partes distintas De tacto y enigmas Y me mueren las ganas Esta noche nos pasa ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¿Qué quieres? ¿Tu quedás? ¡Tú quedás! Cuánta vida, cuánta vida, ¿qué te llama? Cuánta vida, va, 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 ¿qué te llaman? Cuánta vida en un déjà vu, lo vivido te vuelve y no pareces tú Y me muerden las guajas, esta noche no es capaz Cuántas veces, cuántas vueltas tienes, tú quedas, tú quedas Cuántas veces, cuántas vueltas tienes, tú quedas Cuántas veces, cuántas veces, tú quedas Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces tienes, bailar ¿Cuántas cuentas y vueltas que eres tú? ¿Qué tal? ¿Cuántas cuentas y vueltas que eres tú? ¿Qué tal? ¿Cuántas cuentas y vueltas que eres tú? ¿Qué tal? ¿Cuántas cuentas?